¿Qué es el vestuario de la escena? ¿Qué es el vestuario de la escena? ¿Qué es el vestuario de la escena? Entonces empezamos a pensar cómo simbolizar gol de mujer con una figura retórica, no pensamos en hacer una figura retórica, sino que fuimos y pensamos que estaba bastante moderno el mollo, porque eran fines de siglo y ya trataba a los varones como medio... que no podían gol de mujer, solo tres varones borrachos sería, ¿no? Hay una frase en el diante que es 10 en el... ¿cómo es? ¿4? ¿10 en el...? Uh, me olvidé. Pero como que 10 en la fisura y 4 en el amor, algo así, ¿no? No, no, dije algo sin la poesía de mollo, obviamente. Pero bueno, la cuestión es que llegaron, y a esa etapa que habíamos propuesto nosotros, que tenía esa retórica, decimos, ¿no? El juego que hacen los hombres para hacer el gol en el militorio y el disco se llama Gol de Mujer, y estaba todo ese gaste de... Era la época que el duende en la provincia había suspendido, el toque de queda a las 12, entonces toda la gente de la provincia entraba a Capital Federal a seguir la joda después de las 12. Entonces, Charter de Bebes dice este tema, ¿no? Algo pasa en el cono... Bueno, juega todo el tiempo con... Bueno, Arnero había salido una pancreatitis, estuvo a punto de morirse a 10 años, que se había muerto Luca. Entonces estaban con ese tema muy adentro del disco, entonces fuimos con esa etapa. Finalmente fue la etapa del siglo y el siguiente, y la imagen que vieron que recorre el video. Después voy a retomar esto, pero en un videoclip hay una narrativa más presente. A veces se puede hacer un collage, como fueron los primeros videoclips en los 80, pero en general hay un arraigo. Arraigo quiere decir una estructura dramática, si se quiere, una estructura de narración. Esto tuvo un guión tremendo, les cuento así rápido, la tortuga es el pueblo, el limón, la sanación de Arnero, las drogas, el alcohol y el después. Y el robot es el... El progreso, el capitalismo, el menemismo en ese momento. Pero bueno, llevado, había una historia contada, un texto que trataba de eso, y nosotros lo trasladamos todo a estas imágenes. Después voy a retomar esto con un sistema o dándoles una punta de por dónde arrancar la narrativa, porque yo creo que en las visuales, si bien no está la narrativa de un clip, o de un cortometraje, o de una peli, si hay una narrativa visual, si hay alguna situación de presentar, desarrollar y terminar. En mi postura, que eso les decía, que no es la postura nada más que mía, trato de no molestar al show ni a las luces, entonces cuando veo muchas cosas atrás de las visuales, me molesta. Una anécdota que cuento más adelante, que soy ansioso, se la voy a contar ahora, porque soy diseñográfico como ustedes, que tenía que hacer las visuales para Cordera. Me habían contratado para que dirija un equipo de televisión que hacía un programa tremendo, muy profesionales, y yo tenía que dirigir a ellos para una parte del show, con imágenes filmadas, ahora después los cuento, porque tengo para mostrarte todo. Pero bueno, lo que quería decir con eso es que fui a un personal fest y vi los shows de Calle 13 y de NG&T, que después les muestro una fotito también, y primero me hackearon, porque tenían unas visuales que las rompían, o sea, gráficos sobre el loco, una de Calle 13, pero yo no descreí nada, porque es como ir a comprar huevos frescos a una verdulería y que haya un cartel super diseñado impreso, flujo, no con luces, no son frescos los huevos. Digo, Calle 13 se la pasaba improvisando, René, todo, y todo lo que él decía estaba recontra diseñado, con visuales, entonces yo me peleé con eso, a pesar de que, ahí digo, no hay verdad, porque por ahí toda la gente estaba flayando en colores con lo que veían de gráfica, que era mortal, de mucha gráfica estaba buena, pero yo estaba, no me gustaba, estaba en contra de eso, porque aparte estaba como fundamentando mi postura con lo que iba a hacer un cordera. Listo, disipreso, al vuelo. Bueno, estos fueron dos simples entonces, el segundo fue el del video que acabamos de ver, nada, después hicimos los vinilos, mucho más acá, en el 2017, y tuvimos que, porque el sistema, me gusta contarles de eso, el proceso, nosotros sacamos esta doble página que se ve acá, tengo un poco, tengo láser, pero tengo el mouse, esta doble página que se ve acá, era la de Luca, el tema que hicieron a Luca en ese disco, y decidimos ir al sistema a partir de ahí, de fotos medio reventadas, en esa época no había fotos digitales, eran fotos de alta sensibilidad, y que se rompían, como tal, ligoneses, un blanco y negro, un blanco y negro muy guardoso, que después medio lo llevamos, ¿no?, a aquella etapa y al video todo, el video estuvo procesado por un sistema que era, se sacaba en diapositiva, que es lo que se proyectaba en diapos, como ahora ven esto, pero con proyector, que era un, se contrastaba de alguna manera, que generaba esos colores que vieron en el clip, que hoy es un filtro de Photoshop, pero bueno, en esa época estaba bueno lograrlo en cine color. Bueno, en definitiva el sistema se armó con esta puesta de textos de helvética tipiada, impresa, recortada y pegada, con estas ilustraciones mías de BIC, escaneadas y rotas, y esta foto. Entonces, a partir de ahí, tuvimos que reconstruir el vinilo, porque no teníamos resolución en el CD para llevar al vinilo, entonces cortamos de vuelta todos los papelitos, bueno, ahí está la cocina, listo, no digo más nada. Este es el siguiente video que voy a mostrar, que hicimos, que hice, para contarles un poco el quilombo que lleva, y la cosa organizativa y de cálculo, de preproducción. Era la escuela, perdón, la pileta, de al lado de la escuela, donde llevaba todas las mañanas a mis hijas, a las 7 de la mañana veía la pileta vacía, y se me ocurrió hacer un clip para un cantante de música melódica, que se llama Maxi Pardo, dentro de la pileta, porque, bueno, no importa, ahora van a verlo, pero, lo primero que yo hice es abajo en la línea de tiempo, con la duración del tema y los momentos del tema, y arriba fui poniendo, bueno, acá están las escenas, si no me equivoco, no se ven nada, bueno, pero hice el plano general corto, es un guión técnico, a ver, acá está un poco mejor, porque, por un lado, está el guión técnico, que dice lo que pasa en el tema, o sea, cuando empieza el tema, cuando sigue, lo que va pasando, el guión, pero después está el guión de realización, ¿no?, que es el famoso rubro de continuidad, y con el storyboard, uno puede decir, tengo esta escena en la pileta, esta, 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 pero a mí se me complicaba una cosa, que era que había una columna en la pileta, allá se ve, ahí, medio a contraluz, pero había, es como un trampolín, como un silo, pero chiquito, de una pileta, pero tenía como 10 metros, que me hacía sombra en la pileta, todo en la mañana, un papelón, entonces tuve que grabar en función de esa sombra, y fue interesante, porque casi no teníamos posibilidad de pifie, y bueno, la anécdota era muy romántica, y terminaba soltando unos globos de helio, y en el medio de la grabación, el pifie fue que se soltaron los globos de helio, antes de ser filmados, y dijimos chavo, pero bueno, acá va, bueno, tengo que irme al ver ese, termina el vídeo, y empieza a participar, este por ahí lo corto antes, porque si no estamos, estuve haciéndome algunas preguntas, hay una decisión, que quiero tomar, busco sentirme y estar diferente, y así abrazar, a mi enemigo de hoy, las cosas de la vida que te pegan fuerte, rencores que aparecen más allá del tiempo, no quiero sentir odio, nunca más, escapando a mi inseguridad, y hoy, puedo salir, puedo encontrar, puedo pensar, que voy volando hasta ahí, donde estés, donde voy, llegaré, 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 las nubes tomo formas diferentes, o seré yo, cambiando mi forma de ver, es el pasado que me va dejando, y ese rencor, se reina mi paz, recibo un golpe bajo, y caigo confundido, levanto la cabeza, cuesta levantarse, tendría que dejar esta farsa, vos, vos no sos un duermal, la duda y la fecha se hacen configantes, y sin embargo, siento que este es el camino, me voy a volver atrás, sé que estoy cerca, y hoy, y hoy, puedo salir, puedo encontrar, puedo pensar, que voy volando hasta ahí, donde estés, donde voy, llegaré, 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 y hoy, puedo salir, puedo encontrar, puedo pensar, puedo pensar, que voy volando hasta ahí, donde estés, donde voy, llegaré, llegaré, llegaré. Bueno. me vi recién subiendo acá, cantando el tema, como loco, y obvio que me gusta Maxi, saludos a Maxi, pero eso pasa también, cuando uno se mete a trabajar con música, que se termina copando, porque bueno, o te copas, o lo odias, porque te escuchás todo el tiempo, imagínense desglosar todo el tema, etc. Bueno, en definitiva, un poco, un poco, ¿qué pasó? Ah, nada, esto, tengo que irme al pdf, ahí va. Un poco me ha gustado hablar de, mostrar esos dos videos que son bien opuestos, en estilo musical, sin embargo, yo tengo una constante, viéndolos a la distancia, porque se hace mucho tiempo, que tiene que ver con cómo llevar el ritmo, que es no hacer caso a los golpes, algunas veces sí, pero no ir tan parejo con el ritmo, el video anterior, del video, tenía un riff, que es cansador casi, es un mantra, ¿no? Como transformaron el tema de la mona Jiménez, con ese ritmo, pam, 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 todo el tiempo es eso. Entonces, nosotros decidimos, que la tortuga lleve ese ritmo, que era el pueblo, bueno, había una fundamentación que ya no olvidé, pero, entonces, cuando hay redobles, está la tortuga medio, o el robot temblando, no hay un acompasamiento perfecto, porque también tiene que ver con las épocas, ¿no? Como toda música, todo diseño también, toda dirección de clips, va en un contexto, estaba muy de moda por ahí, clipearlos, igual el video termina clipeándose, este tiene un montón de cortes que acompañan los golpes, no es que, ¿no? Me estoy por ahí, desdiciendo, pero bueno, acá vinieron las tipologías que les decía antes, y acá, es donde me gusta pensar, que, que para cada situación, tenemos que entender, qué pasa con la pieza que estamos diseñando, y cómo es, la experiencia de que va a interpretar esa pieza. Entonces, vuelvo a las visuales, y pensando en que, si bien, en los clips, hacía los guiones, que como les digo, no es que decía, abre la puerta a la señora, pasa, recibe, como una historia, como si fuera una peli, pero bueno, tenían una estructura, en este se ve más claramente, hay una historia que se entiende, que juegan una carrera, que él está jugando contra su propio, bueno, no importa, todo eso que vieron, en un momento decía, bueno, soy Superman, y me enganché con eso, vestí, la chica es Cayetana, que, no importa, la hermana de Cayetano, son todos famosos, los actores, son todos amigos de Máximo, yo no conseguí nadie, pero bueno, son buenísimos los actores, porque les decía, que hagan tal cosa, me la clavaban, y estaba bueno, pero no teníamos mucho tiempo. Volviendo, decían que, para cada situación, que ahora vamos a ver, unas cosas también de mapping, encuentro distintas formas de encararlas, y, en cuanto a visuales, yo entiendo que, como les decía, les decía antes, es una herramienta más, dentro de un coro de voces, que obviamente, la principal voz solita, es el show, ¿no? todos los músicos, y el líder, lo que fuese, y después, bueno, el director, si hay, van a ver, en esa cátedra, contó Máximo, que tengo en la FAU, un docente, que es muy amigo mío, es el director general, de la imagen de voz, y van a ver, voy a mostrarles, un salpicadito, que hice el show, en Racing, como hay una dirección, y si hay una estructura, como es ese show, y bueno, yo, haciendo las visuales, tengo que adaptarme, a esa dirección, o escucharle, y proponerle, obviamente, trabajar en conjunto, pero tenés un trabajo, en equipo, como un diseñador gráfico, en cualquier editorial, ¿verdad? Bueno, volviendo, y hablando de tipologías, también siempre digo, que está bueno, que vayan ya, pensando, que, casi todas las veces, vienen, los comités, los clientes, a decirnos, te contrato, para que hagas, la marca de mi local, para que hagas, la web de mi marca, para que, etc. Pero, está bueno entender, la problemática que tienen, y por qué lo quieren hacer, y nosotros, como diseñadores, conversar, obviamente, como todo laburo, lo mejor que uno puede hacer, es entender al comitente, al cliente, y a los usuarios, o a los intérpretes de la comunicación, también, pero quiero decir, primero, empezamos entendiendo con el cliente, y, a partir de ahí, pensar, cuáles son las tipologías, que uno puede proponerle, porque, si para una feria, una exposición en la rural, o acá, en los, en el puerto, como se dice, los galpones, o en una, en la feria de las naciones, por ejemplo, me dicen, hace un folleto, y yo, hoy, te parece, gastar tanta guita, en un folleto, que no va a ver nadie, lo van a tirar, porque no haces redes, porque no haces un video, en una pantalla gigante, porque no haces, una performance, hay que ver, que dinero hay, y que, disposición, disponibilidad, o predisposición, la marca, para, llevar lo que yo les propongo, pero obviamente, yo les propongo, en función de la marca, o sea que, es un ida y vuelta, contarles, una anécdota, que es, mi trabajo, con Scalandrum, que no lo nombré, cuando me dijiste, y es la banda, con la que, yo soy muy fan, de Radiohead, y Radiohead, tiene un diseñador, y vidiasta, que dice, que es el sexto Radiohead, y yo quiero hacer, el séptimo, Scalandrum, y Horacio, que es el manager, me dice, sos el octavo, porque el séptimo soy yo, pero bueno, en el trabajo, con ellos, hicimos, esta etapa de disco, que es cuando Pipi, Jalandrum, es una banda de jazz, que está liderada por Pipi Piazzolla, el nieto de Astor Piazzolla, el gran músico argentino, que todos aquí deben conocer, y Pipi se animó, a hacer la música del abuelo, como 20 años, después de armar la banda, y fue con este disco, estoy mostrando el vinilo, y lo que fueron, los illustrators, que armamos, para las visuales, del Gran Rex, de un teatro, clásico de Buenos Aires, que a ver, si, vuelvo atrás, y vuelvo al S, y acá tienen que venir, las visuales de Candro, no, bueno, miremoslo, porque esto, es una muestra de mapping, mapping, es mapear, es proyectar, sobre un mapeo, sobre un edificio, sobre una estructura física, y yo se los quiero mostrar, por esto de la tipología, la diferencia que hay, entre mapping, y visuales, sin embargo, con las visuales, van a ver, que también se puede mapear, el escenario, donde uno esté, entendiendo, que es lo que hay de fondo, y que es lo que voy a mostrar, acá hay efectos típicos, de los mappings, que es agarrar, el edificio, donde yo proyecto, y redibujarlo, regenerarlo, en video, y desarmarlo, y armarlo de vuelta, tanto en el mapping, como en las visuales, tienen que pensar, que lo que imprimen, es lo negro, es lo blanco, no lo negro, o sea, que si bien proyectan, sobre un, fondo negro, están listos, ¿no? obviamente, hay calidades, de proyección, que van bien, con el ladrillo, por ejemplo, que también es oscuro, para mapear, es una cosa muy incómoda, sin embargo, vieron como se ve, bueno, a ver si lo puedo, pasar, se va, ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bien? A ver, me llamo apuro, porque no sé, ok, la delante mucho, si, tiene sus cosas, bueno mira Mario, así como se ve, esto es otra cosa, es una campaña callejera, de proyección en la calle, no es mapping, pero es proyectar, donde se pueda en la calle, y así se ve, desde abajo, esto es lo que descarga acá, y así se ve, y así se ve, y así se ve, un poco, no quería mostrar eso, no quería mostrar eso, bueno, fue una campaña en el 2019, esto, habrán escuchado la cumbia por ahí, bueno, perdón, ahora volví a lo que les estaba diciendo con el Calandrum, así los tengo entretenidos, mirar el teléfono y de repente, eh, con el Calandrum, me pasó que, ah, tenía la gráfica acá para mostrar, pero bueno, no importa, me, iban a hacer un evento, que era todos los martes, en un café, eh, restaurante, eh, que es Los Valgos, de Lavalli Callao, pleno Seno Porteño, y es un bar notable de la ciudad, con toda una cosa mítica, que hace que sea un bar típico de la ciudad, y entonces, proponían cenar y ver el Calandrum, un grupo de jazz, del nieto de Piazzolla, era, para, para el turismo, para, para, para gente que guste el jazz y de comer bien, era barato, como propuesta, no era una cosa así como elitista, la cuestión es que, me, me llaman, desde Calandrum, para que haga la, la imagen, y hacemos la marca, muy, emparentándonos con la marca de Los Valgos, con una estética Art Deco hermosa, que hizo Flor Capella, que es la mujer de, me olvidé el nombre, bueno, del dueño de Los Galgos, se dice así, este, ya me lo voy a acordar, este, y, en función de eso, me piden que haga una carpeta, para conseguir sponsors, y ahí me viene lo que digo en las clases todo el tiempo, no me vas a pedir un folleto para una rural, una carpeta, gracias, le dije hacia adelante, de Julián, me acordé, de Julián, y de un par más, de gente que manejaban Los Valgos, en serio, una carpeta, a quién se lo vas a mostrar, a quiénes son los, inversores posibles, y, las bibliotecas del país, los vineros, ¿en serio? te crees que mandas un pdf por mail, y te lo leen, o si te lo leen, dice, esto, esto es lo que digo que porta sentido, ¿no? que berreta, ustedes pueden decir, que berreta yo, cuando paso las cosas, ¿está bien? porta sentido, esa desproligida, porta sentido también, la pieza que hacemos, digamos, ¿no? hoy en día, mando un pdf por mail, y puede contar algo, pero si querés, entonces yo le propuse, hacer, porque, nosotros en diseño, hablamos mucho de diseño de experiencia, y, la gente, Horacio, le molestaba, no quería llamar, que era una experiencia, pero lo que estaba armando, era una experiencia, el lugar cálido, notable, de Buenos Aires, con los bondis pasando, y la banda allá tocando, y comiendo rico, entonces yo dije, ¿por qué no haces, no hacemos la experiencia? ¿por qué no armamos una noche, que toquen los chicos, que se sirva, y se recoparon, porque, perdón, y lo filmamos, lo grabamos, y hacemos un video, y vos vas con un video, si querés lo mandás, por mail a Mendoza, pero es un video, le decís, fijate acá, en la web de los galgos, ¿no? un video que cuente la historia, al final, no solo, hicimos el video, que uno podría haber dicho, en el escritorio de su estudio, uy no, no le digo un video, porque no tienen plata, sino que, también llamaron, invitaron, invitaron a esa noche, a que vengan, los responsables de los vinedos, lo del marketing de los vinedos, entonces, ya el video, no importaba, porque, vivieron la experiencia, la gente, de las binotecas estas, igual, fue a más, a otras binotecas, y a otros, tuvo bien hacer el video, pero bueno, este es el video. por lo tanto, es un video, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que para mí lo más importante de hacer con las visuales, acompañar la música, ambientar la música. Entonces, miren los puntitos, no pasa nada. Pero bueno, estoy en el Teatro Gran Rex con ellos tocando, era piano solo en ese momento, era más tranquilo. Nada, ambientaba un clima. Bueno, After Effects, ahora ustedes tienen, no sé si ya están indagando en apps, pero tienen el CapCut, que es una maravilla, tienen maravilla para un teléfono. El After Effects es más difícil de aprender, pero es mucho más programa, obviamente, ¿no? Como el Photoshop contra el Canva, etc. Pero bueno, me imagino que ya estarán atentas a eso. Bueno, nada, acá hacemos... Desarmamos eso que habíamos hecho en la tapa del disco. Así que siempre me preguntan si los clips, si una tapa de disco a otra, si un puesta en escenario, tienen que hacer sistema. Están por hacer un trabajo de sistema, o sea que me entienden perfectamente de lo que estoy hablando. Obviamente, también diseñé a dos. Y yo digo que no, que no necesariamente, pero bueno, justo acá hicimos sistema. Y con dividido bastante también, a nivel conceptual con dividido, ¿no? Porque trabajamos los mismos elementos. Bueno, voy a pasar esto porque me envole. Pero, insisto, tienen que imaginarse con la gente tocando y que pasa esto atrás. A ver acá que viene. Chon, chon. Ah, sí, viendo esto, bueno. Hay muchos. Pasamos, pasamos, pasamos. Ah, el que me pasa, ahí está. Bueno, esto cambió un poquito, se armaba este jueguito. Sí, la tipografía y la superposición. Porque el disco yo lo mostré mal. Mostré el vinilo, pero venía en una funda. Porque me había dicho Horacio, el manager, que quería que sea un objeto especial, que yo haga lo que quiera. Pero que se tenía que leer claramente Piazola. Piazola, plays, Piazola. Y es interesante lo que hicimos. Porque hicimos con la ACA. Nos dijo Octo de Piazola, que ponían guista a los de la compañía. Entonces, calamos el nombre Piazola y se veía Piazola nada más al principio. Y todo con la ACA, escrito Scalandrum. Piazola, play, Piazola, Scalandrum, que es lo que se ve después al final. Y entonces, esto que hicimos ahí fue el juego ese llevado a la apuesta. No hay en cuenta que o hago mucho sistema trasladando o me repito mucho. Cosa que enseño que no hay que hacer, pero parece que hago. Toma en otra forma, obviamente, pero bueno, viene de ahí. Bueno, los quiero cansar porque insisto que es medio embole. Sin la música, quiero decir. Eso es lo que me gustaba. Lo quería dejar para que se aburran y vean que les puede pasar esto. Pero que bueno, no sé cómo es el entregable. Pero yo los visuales los pediría mocapiados con banda tocando abajo, aunque sea la fotito y sonido de la música. Porque si no, es para pegarse. No, o sea. Ah, muy bien. Para escuchar la música, mínimamente, está bien. Porque, bueno, es eso. Si sirve por sí sola la visual, es que no sirve para mí. Pero de vuelta, esta es mi toma de partido con las visuales, ¿no? Porque siento que son parte de toda una apuesta en escena. Que ahora van a ver cómo les cuento con Cordera y con Voz. Bueno, vale, Piazola, ya está. Lo que pasa es que no me pasa de tema. Baja el volumen. Eran mil archivos, ¿no? Bueno, puedo hacerlo así, más a la bestia. Gracias, Ceci. Estos son los nombres que le poníamos en los archivos, miren. Ahí está. Ah, miren. Esto es el personal que les contaba antes. Mientras yo estaba pensando qué hacer con Cordera, que fue lo que les conté, tenía dos etapas. Una, ahora no, a ver la etapa del disco, tenía que ver con eso, y le iba a mostrar. Y la otra, con cosas vectoriales, parecidas a la de Cal and Drum, pero en otro plan. Pero así, de After Effects, de Illustrator. Fui a ver estos shows. El de Calle 13, que comentabas un ratito. Y el de MC&T, que es una banda que a mí me gusta mucho. Le van a mostrar todos shows, que yo soy un usuario extremo. Quiero decir que no soy el tipo escuchante de, sin embargo, a mí me encantan Voz, MC&T y Banco Arrhené de Calle 13. No es que me encante, pero digo, lo entiendo, puedo disfrutar del show. Y me pasó aquello que les conté. Y con MC&T me pasó que estábamos... ¿Listo? ¿Cómo se pasa, Ceci? ¿Así? Ahí va. Puedes hacer una foto quieta. Me pasaba que, no sé si se llega a ver, pero el pibe, el líder del MC&T, es como... Es así, loser, tan remerita y jean. Era el último show de la gira. Ahí, por ahí se ve, no se ve tanto. Y los visuales estaban, pero que aturdían. Y al sexto tema, mi compañera Jan me dice, ¡qué buenas luces! Dice, ¿viste? Yo no las vi hasta recién porque me comieron los visuales. Y eso me pasaba, que tenían luces tremendas, que se estaban matando con esta estética que es re-encienti. ¿No? Re-encienti. Así, saturar, pixelar, todo reventado. Pero bueno, dale, me lo veo en mi casa, ¿no? Como que me pasaba eso. Faltaba el show y el contraste que había con ellos. Por eso también pienso que las visuales son en relación a todas estas otras cosas que yo les estaba diciendo antes. A la escenografía, la coreografía, al músico. Si el músico es un Carlito que se queda sentado, es una cosa. Si es uno que, Catriel, que no puede parar un segundo, es otra. Bueno, Lady Gaga otro, ¿no? Pero bueno, me pasó eso. Me fui entre asustado con que él estaba pifiando y convencido que lo mío era ir por el lado de ambiental. Mi idea había sido con las películas, a ver qué viene ahora, está en pausa, eso pasa. Otra vez esto. Bueno, acá se ve, remerita. Anki, ¿no? Aparte dijo, no, yo estaba como en vuelta, medio falta de respeto al público por ahí. Y atrás le talagraba, imagina, a mí me molestaba. Lo hubiera visto en un living por ahí. Bueno, listo. Estos son las visuales vectoriales para la primera parte del show de la Bodea. ¿Acá? Aplausos. 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 un poco, bueno, un poquito para intentar porque la tiene que acabar con el chile porque va muy de tempo, eh y este es que abajo está todo el escenario, ¿no? y esto a ver atrás y 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 van a ver que en el de Hugo está mucho más medido porque hay maguita porque hay un estadio racing no es en una par con esto quiero apuntar que una anécdota que me parece interesante que es que y que le pasa a esto bueno a ver cuánto viene algo más interesante que que yo llegué después de trabajar un mes y medio de ir a una granja ahora les voy a mostrar a ver esta es la etapa que habíamos hecho y en los bocetos había muchas cosas de estas que no las encontré antes de ayer cuando estaba en una charla de estas de de él como porque el comentario fue venía de Europa después de haber seguido de separarse de la Bersuite antes de de todo lo que por ahí ustedes saben para que quizás ya se borró ok venía con la actitud de en barrarse más estaba muy pop fue a Madrid como para resurgir solista y cuando volvió a Argentina hubo un primer shock que el diseño en la red parecía no sé algo muy pop y nos pidió que la quería barbear la quería como llevar a lo que era la Bersuite antes más de abajo más para el pueblo más embarrado entonces y nos habló de un renacimiento y a nosotros se nos ocurrió meterlo así como y medio diabólico estaba como como en un plan así muy oscuro y otra tapa que no está acá es él saliendo como el bebé del vientre de una cordel de una oveja lo hicimos sacamos la foto de una oveja y le metimos un no le metimos el bebé de la oveja tranquiles pero por retoque en Photoshop lo metimos al bebé este bueno finalmente quedó esta tapa pero con todo ese background que teníamos de ir en el proceso de hacer la tapa del disco cuando fuimos a las visuales dijimos con esta tesitura medio fanática mía allá a esta altura de la charla esto se quedó ¿qué pasa? ¿está bien? 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 sí, sí lo digo con conocimiento de causa ¿qué pasó ahora? ¿se quedó tan bien? ¿esto está grabado? bueno decía que ah no, ah no esto está bien esto es de vuelta mi compu ¿no? ya terminamos y acá está esto otro ah, bien lo que les estoy contando fuimos a una granja y grabamos estos pibes eran una productora de televisión que hacían un programa creo que dos hermanos de Mar del Plata que hacían como cosas de riesgo ¿cómo se llamaban? Q MDQ claro MDQ es más fácil MDQ era el programa bueno esta es la productora que aparte de ese otro programa la tenían atada eran Repro y me hablaron de una cámara que tenían de 4K que grababa en mucha calidad en cámara lenta en slow que en realidad lo que sucede cuando una cámara atada graba en cámara lenta es que degrada la calidad ¿no? como que dice pixel o sea bajan las resoluciones entonces me dio esa idea de cámara lenta y yo dije vamos a la granja y tomemos escenas de animales que no digan más nada que un sacudón de cabeza porque es 3 minutos que dura el tema y en cámara lenta garpazo llegaba a eso entonces generamos un relato de canción a canción más que dentro de cada canción para que la gente vea poder vea el show no vea a ver qué pasa en la pantalla pero a la vez que le impresiona ¿no? porque bueno pasaban varias cosas este es un video está el cámara lenta y me dan ganas de adelantarlo pero piensen que está tocando la aguanta adelante bueno bien eso lo que contaba era que llego a las era el cumpleaños de mi hija el sábado yo tenía que pasar a buscar en un viernes la bicicleta que le había comprado por un lugar en la mitad de la ciudad y esto era en el río en el centro centro y voy a las 12 del mediodía para dejar el pendrive con todo el show e irme a mi vida a buscar la bici y ya está y el pide que me atiende el visual del que pasaba la visual y me dice no, pero otro tenés que pasar vos entonces me presenta la compu con la que tengo que pasar las visuales que no es una como la que tiene el máximo acá que me costó entenderlo todo siendo Mac y Mac era podría ser Mac pero el programa que estaba era un programa de visuales y yo soy músico entonces edité mi disco en un programa de audio bueno puse el After Effects puse el Flash cuando se hacían las webs con Flash puse bueno como que conozco las interfaces en música hay muchos programas que son similares la interfase a lo que es los programas de tiempo y de cinética en imágenes la cuestión es que grabamos un montón y mientras yo hacía el otro bolonqui de victorial por el After F con un amigo la productora me editaban videos y me mandaban y yo se los gochaba era tan bueno porque era el director del proyecto pero estaba tan casado con que no cuenten historias ellos me contaban videos que contaban historias que era el pavo ¿no? y eran historias media tontas bueno no habíamos grabado con guion de historias tampoco entonces a mí no me cerraba y bueno les pedí como tres correcciones que hagan lo que habíamos hablado porque aparte lo habíamos combinado con ellos bueno y ahí donde no me acuerdo si el manager de Cordera o Cordera mismo nos hicieron meter esos inserts que hay del truco de la cara de la mujer donde ella pasó y estas manos para mí era el animal solo todo el tiempo pero bueno el chiste fue que entonces me tuve que quedar en Luna Park un rato entendiendo que pasaba no tenían el programa para mostrarme a las 12 del mediodía con lo cual me fui corriendo a buscar la casa que es otra punta más cerca de acá al borde de la Canal Pass y volví al Luna Park a las 6 7 y eran las 9 y la gente estaba entrando y yo no sabía manejar el programa había empezado estaba cargando los archivos que estaban pesados bueno la cuestión es que salió todo bárbaro pero la transpire digamos aprendí el programa bastante ahí sobre el pucho y también algo de eso las visuales contrario a las pasa que esto va en contra de sus evaluaciones de igualadores no que si uno se equivoca no se muere nadie ¿no? en cambio si uno se equivoca con la flecha para doblar la ruta matás a unos cuantos y te cuento los balcones de los arquitectos bueno quiero decir las visuales en ese sentido por eso yo un poco también me gustan porque son un poco más sueltas y a su vez se trabajan en equipo hay algo que trabajando en cine o en dirección de arte de de pilotos de cosas así me encantó que trabajar en grupo y trabajas en grupo te calla la boca Jago por ejemplo ¿no? yo hablo bastante y fue muy interesante porque lo que lo que nace ahí es otra cosa y con las visuales pasa eso uno es parte de un colectivo de voces bueno nos cansamos de esto ya está bueno acá hay más cosas pero ya termina ¿qué pasó? ¿es el mismo de antes? chancho chupete chancho chupete chancho chupete chancho chupete pobre ovejita que le hicimos por los ¡uh! no esto no está acá ah bien acá talirme bueno acá llego a este punto que decía hace un rato que para toda situación cinética hay que pensar en una narrativa visual para toda, diría comunicación visual, hay que pensar en una narrativa visual ¿no? porque hoy Instagram, todo es y a mí me pasaba algo cuando era estudiante que me pedían hacer un afiche y yo pensaba un video no un video, pero una escena ¿no? y porque bueno, un poco nos especializamos en eso en sintetizarlo como diseñadores en traer a un punto a un gesto tipográfico todo un concepto, etc y esto es otra vez abrir a contar algo y a veces nos encerramos lo digo cuando doy práctico en mi materia, que en general les cuesta mucho y hago ejercicios que se juegan para bueno, pero no les despoilio porque van a hacer esa materia en esta facultad espero que agradezco la invitación de Máximo de Sole de la dirección de la carrera al equipo de la dirección y al decano Pedro Ferrazini también porque bueno, la materia por ahí está acá entonces no la despoileo pero básicamente a lo que se apunta es a decir algo sin decirlo o sea, sin que se note que hay una estructura de narración de ahí de pose ¿no? presentación, nudo, desenlace es la más como típica que uno puede entender pero que está bueno porque en realidad más que ser una estructura clásica para contar un relato si es una narrativa visual si uno juega a presentar con ciertos elementos después trabar la historia de alguna manera y luego cerrarla o bueno o abrirla al final puede ser ese nada es interesante y lo otro que también juego es lo que contaba con dividido ¿no? que hicimos todo un relato de lo que pasaba de lo que nos habían contado ellos y eso lo llevamos a personajes que simbolizaban retóricamente ese juego no sé si vieron que había como un cuadrado blanco marcado como si fueran líneas de cancha de fútbol que tenía que ver bueno como la porción de torta ¿no? el poder sería pero bueno todo eso nadie lo ve en un clip ¿no? no es que pusieron el poder ahí el robot es el progreso Carlos me está jugando al golf en un momento por ahí le faltó que le pique la avispa pero por ahí eso se reconoce pero no ni ahí porque es un y lo no sé si se acuerdan la animación que rompe cuando entra a la estación el tren es son dibujos de Vic a mano de Virome perdón Virome también es una marca de la pizera bolígrafo míos y de mis socias Carlos en ese momento estábamos con Leon Sherman en el estudio Sherman Beraldi donde había era cuadro a cuadro lo que hoy hacen ustedes cuando hacen una secuencia en el Photoshop y generan un GIF o eso digo se puede hacer también en el Photoshop en los layers y voy apagando prendiendo layers para cada uno de los frames es bastante sencillo ahora voy a los Haiku los relatos de día decía eso ¿no? que está bueno que generen un relato y después lo reemplacen con otra cosa con otra cosa que tenga que ver con lo que están pensando o lo que están entendiendo que tiene que ver con la banda con el Haiku es un texto bastante largo que lo saco de ahí era para mostrar el link que es lagritaonline.com pero básicamente es contar en tres versos algo ¿no? ahí está destacado un viejo estanque se zambulle una rana ruido del agua desde ahí bueno dice un montón de cosas en realidad es un tipo de de poesía japonesa que lo dice que tiene una métrica de tres versos cinco, siete y cinco sílabas respectivamente pero bueno y dice también esto de que es el Shin y el Shani ¿y qué más? y el Satori acá está tres imágenes después viene a Guatemala en el 59 porque eso es arranca ya ¿no? con este ahí las pinturas rupestres como se contaba la historia del hombre cazando al animal y bueno sigue para acá pero básicamente es pensar tres escenas pum 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 eso que dije antes ¿no? presentación de un desenlace cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí ahí hay una escena y ato en ausencia ¿no? porque ¿qué pasó antes? ¿pelearon con el dinosaurio? bueno digo como ejercicio como posibilidad de estructurar las visuales o la estructura de los guiones que quieran hacer de de artías visuales vengo acá de vuelta acá en esto que les decía hace un ratito esto de que las visuales son parte de bueno el show de la música la iluminación la escenografía el circuito cerrado de cámara vamos a ver ahora un indicado de voz que lo tengo que ir a buscar me van a aguantar porque está en el disco ¿sí? pero también hay otra cosa acá que podemos ir viendo que tiene que ver con ya estoy ¿eh? aunque no ahí estoy esto y acá ¿qué es esto? esto no es vamos a ver un cachito esto es lo que les contaba de hacer visuales y acá hacer con las visuales escenografía ¿no? voy a subir el volumen ah no no puedo dejar leyendo esto para ayudar de esto bueno está bien sí miren esto primero entendemos que está en un living es en un teatro de Chile por ahí ya lo vieron esto porque lo practican varias situaciones donde está solo él pero también tiene que ver con eso ¿no? todo lo que yo dije antes del show de los músicos es porque soy viejo porque entiendo la música con los músicos sonando pero fui a ver Easy A y si Easy A no le ponían la rockola esa la juega el juego de lo vieron de casino atrás con los temas y no arma una del sismo y así y medio aburrido que era un pibe a Cato también a Tril lo vi y me encanta lo tengo todo bárbaro pero hay que bancar un show entero de él solo con el tipo de atrás parado así y él tiene una energía increíble pero bueno volviendo él está solo con su guitarra y le armaron esto miren la luz radica en el div si yo no les decía antes lo de las visuales ustedes se comen que este es el div voy a adelantar un poquitito perdón si están copados con el tema le bajo un poquito el volumen a ver ahora porque va cambiando cada vez que termina un tema a ver no no cambió es que no terminó el tema pero lo aplaudieron en el medio ah no ruso ahí está miren esto y pasan dos minutos ya no sé bien qué hacer no siento que ahora está por pasar y junto estaba por seguir y tu paso es que una melodía me iba a buscar mi amor estaba perdido y otra vez me vuelvo si yo no te sustes y si yo no te sustes mi amor no te sustes que llegara a alguien y hay como un rayo de luz de una sensación de estar más liviana De ahí, ¿eh? La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. La sombra está haciendo el coro, no sé si vean. 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 pero entiendo que lo tienen visto, que también ellos dos tienen visto a David Byrne, que tampoco traje, les recomiendo que vean eso, sino también las puestas de Setangana, de Rosalía y de David Byrne, y Flaming Lips en la pandemia, busquen un show de Flaming Lips en la pandemia, que es imperdible. Bueno, mientras les digo todo esto, voy a buscar el video que tengo en el escritorio, mientras podemos abrir la pregunta, si quieren, en el medio de esto, porque mi idea es, voy a hablar mucho de lo de vos, porque lo que les estaba diciendo es que fui, disfruté del show, pero me volví loco como... Cuando uno es diseñador, ya lo están viviendo, como que está muy atento a las imágenes justamente, y el laburo, todo lo que armaron me pareció como una dirección magnífica, que Rafa fue parte de un equipo, pero bastante cabeza él, las visuales las hizo otra gente, por eso no me dio las visuales separadas, pero yo les quiero mostrar la puesta entera, porque eso es lo que me interesa, ahí la busco, pero bueno, decía eso, si tenían ganas de hacer alguna pregunta, me... díganme. Esto es de Bufa... Acá está, bien, no está tan difícil. ¿Es esto? ¿Dice lo mismo? No veo, acá. Bueno, yo acá piqué, en realidad no agradezco a la otra docente de la catra, que es Gracia Bergesi, que me hizo este laburo, que es más de imagen y sonido ella, y mientras yo armaba la charla, me armo esto. Así arranca el show. Perdón por los cortes musicales, porque van a ser medio brutos. Díganme que pare, porque yo no pago. Lo que les quiero contar, es que la puesta es así. Acá está el público, y acá está el escenario verdadero, y acá está en la pantalla que está arriba, y acá hay otras cosas que van a dar después. Por eso el piano tan chiquito. Todo va un poco de la audiencia. Esto particularmente lo tomé, porque... los dos primeros temas, él hace un... una transmisión por streaming. Está muy atento a la cámara, está muy coreografiado. La madre de Rafael, es Diana Seinblum, que es una directora de danza contemporánea, que reinó con Pina Pausch. Es una bestia, que es nuestra amiga, Rafa es el hijo de nuestra amiga. Yo tengo un vínculo con él, es muy chiquito, que me enamorce porque hace este laburo. Pero bueno, volviendo, la coreografía es él cantando a cámara, corriendo en todo el escenario, en las patas, en lo que es todo el desarrollo fuera del escenario. Ahí lo ven. Pero miren cómo están las luces por un lado, el circuito cerrado de cámara, que es el que está arriba, y las visuales van abajo. Esos flash blancos de abajo son visuales. que tienen que tener en cuenta que la van a ver pegados al lado, van a ver el escenario alguno, otro van a ver la pantalla nada más, otro desde un perfil, otro desde el otro, y es muy interesante cómo está trabajado, con toda la escenografía. El canté negro y la cámara de arriba, para no contrastar con la luz roja de abajo. Ahí hay algo de la escenografía también que cambiaba todo el tiempo, cosas que pasaban atrás de él. Estamos picados, y no nos estamos dando cuenta cuando cambia el tema, pero cambia la puesta cuando cambia el tema. Y cambia dialogando con la puesta anterior, es hermoso lo que pasó. Esas llamas, era la primera vez que te aparecían. Y después tenía estos momentos. El show empezó como hora y media después de lo que estaba pautado, y con música y con gente trabajando con una fábrica, barco, y estos son los movimientos que les cuento. Ahí están trayendo el árbol del video, del tema camafeo, creo que es. No, el árbol es... Bueno, ustedes saben mejor que yo. Bueno, y miren esto, ¿eh? Yo fui allá, en colores. Sí, estaba ahí, no lo podías creer. El manejo, súper sutil aparte. Está todo muy medido. No es que desplifaron todos los efectos que tengo. Esto que le decían de la llamada César. Cada uno de esas bengalas debe ser fortuna el alquiler o la producción. Sin embargo, lo usaron re poquito. Satura el agua, no es que... Satura el agua, no es que... Satura el agua, no es que... Ahí metiendo imagen de video. Ahora tenemos con imágenes del video del tema. Ahí estaba claro también la convivencia con las luces, ¿vieron? Estaban los visuales todos rojos y las luces nos molestaban esas visuales. Esto lo puse como contrapunto también, eso teníamos. Está muy bien pensado el show en todo el desarrollo, en la narrativa del show justamente. No tengo pensado, hundirme acá, tritar. No tengo planeado, morirme desangrado. No tengo pensado, hundirme acá, tritar. No tengo planeado, morirme desangrado. No tengo planeado, no, no, no. No me pidas que no vuelva a intentar. Acá encontré una rock en la punta de la letra, en amarillo, mata. Mata todo re cuidado y pusieron la letra en amarillo porque es la que se lee seguramente y era la que había. La de afuera, las seis, tres, tres, son turbinas reales. Esto que le digo de la escenografía que armaron. �plicandras al L Intellectual. Tragando la gruta y pusieron la cual. Tragando el señor 있었ar elCO. Tragando el señor permito campeon freer 500 mil dólares. Tragando el señor definitivo 100 mil dólares. Tragando el señor permito campeonando termo para pagar. Tragando el señor particulas con Gary 버린 500 mil dólares. Tragando el señor Simon, más compas. Tragando el señor competencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ratito, fue antes Lofta que ellos, Lofta lo vio en otro lado, obviamente, pero no importa. Se aburró una burbuja y él estaba con una pista cantando, y se movía dentro de la burbuja. Y me parecía que esa situación a las 3 de la tarde fue interesante, porque, bueno, descolocó mínimamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que todo el proyecto de Bush, al final decía que también hay la estética que a mí me gusta, pero a mí me pasa que ya estoy curtido, como pasado, con las estéticas, ¿no? Porque a mí si la estética funciona bien para la música que es, me gusta, si no, no, por más que me encante lo que dije del video de mollo, ¿no? El video de mollo me parece que el efecto es un poco desgastado, puede ser que tampoco me mate de gusto, pero en realidad no es por gusto, sino por entender que para mí está en otro lenguaje. Pero de vuelta, es mollo y la gente era mollo y se olvida, como esta tabaca, bueno, ¿no? Es como una situación en la que uno no tiene, eso es lo interesante de lo eventual de las visuales, otra pata más distinta a cuando uno hace una marca, un afiche. Que las visuales es un evento, si uno está viéndolas, porque también puede tirarle el pendrive por la cabeza o mandárselo por WeTransfer, pero si uno va y las pasa y se hace de DJ ni hablar, esto que no les conté, pero en Cordero hubo un montón de temas que no había visuales para las zapadas y eso, y fueron los mejores visuales. Porque yo con los recursos que ahí tenía, como que esa fe, soy DJ también, entonces también tengo manejo de programas de DJ, con todo eso hice un combo y más o menos al hacer fiel, digamos, a fe quedó bien. Pero también eso es lo interesante, decía, es que uno está en el evento, está viendo su pieza andando, está viendo los usuarios si se duermen, como si yo acá veo que ustedes se van todos, miran el teléfono, se duermen, bueno, cambié el tono, poné Harry Metal, porque no puse, tenía otro visual de música electrónica para contrastar que no lo traje. Pero bueno, decía que al final los que están ahí en el juego son los que deciden si está bueno o está malo, ¿no? Uno puede decir con lo de Woz, yo me pasó eso, en vivo me pasó que lo vi con una mirada como la que tengo, de docente, y cuando lo empecé a estudiar para traerlo acá, me pasó, o sea, todavía me cabía más, me encerraba por todos lados. Y me parece que entender que somos una pata de un montón de otras voces es importante. Después, no sé si vieron el último plano, después agregué la cumbia, que es la otra cosa que le critico, la tipo, la tipografía que usaron para melancolía, me parece que no tiene nada que ver con el show, ahí se le mandaron, no, uno le dijo, Santa Blaya, ahora sí. Bueno, perdón. No, porque el show es como finísimo, está súper sutil y de repente tiene esas dos cosas que a mí me molestan. Pero volviendo, decía, termina con Woz. Y hay un, ahora vamos a ver un par de visuales de la cátedra y los dejo ya si quieren hacer preguntas y, no sé, conversar. Pero uno de los errores más típicos es poner el nombre del artista todo el tiempo. Es cierto que ICIA, por ejemplo, es un caso que lo pide directamente, porque está todo el tiempo como rostreándola con eso. Pero bueno, en general, y sobre todo si es una banda de jazz o una banda de rock también, a mí me parece que, o poner fotos del músico tocando, ¿no? No el circuito cerrado de cámaras con los músicos tocando. Que anda a ver también cómo los ponés. No estaban puestos de cualquier manera, ¿no? Las cámaras. Yo dije, lo han ocurrido en un momento, etcétera. Yo había reído, que era mi club ciudad. Y eran unos planos desde arriba, una escenografía, estuos, hermosa. Pero el circuito cerrado también era muy parecido a esto. Era toda una cosa en Cinemascope, alargada arriba de ellos y estaba partido en la cantidad de músicos que son y todas cámaras desde arriba. Entonces no se veían los camarógrafos y las cámaras desde arriba eran hermosas. Se convocaban muy bien tomadas, ¿no? Bueno, decía que poner fotos o poner nombre de la banda en las visuales, yo lo direcciono para otro lado. Soy subdocente. No, acá no. Que también, insisto, es decisiones. Pero a mí me parece que pasa eso, que está el músico ahí tocando. Yo saqué la entrada, sé quién es, ¿no? Como en Spotify. Hoy la tapa de los discos no tendrían que tener el nombre del músico ni del disco. Lo que pasa es que después se pasan imágenes por WhatsApp o pasan en otro lado. Pero bueno, para eso poner el nombre. Pero para Spotify, que tenés el nombre gigante con el nombre del tema, ¿no? Bueno, es una discusión que propongo. Vamos a ver videos de la cártera. ¿Dónde está? Hago así. Y así. Y acá está. Acá van a ver. Esto fue la primera... porque la cártera es... va músicos a la facultad, se juntan con los estudiantes en una de las primeras clases de la cruzada, es una cruzada cuatrimestral. Y tiene que hacer un proyecto que entienda la realidad del músico en ese momento. En medio de diseño estratégico es algo de los últimos años de la carrera. Y tiene que ver con hacer un entregable en función del músico. Y en este caso nos agarró en la cruzada la posibilidad de hacer lo que se nos ocurrió, que es la Expo Fest en ese momento, que era el aula magna, como si fuera acá, un poco más grande, ¿no? Bastante más grande, para 800 personas y bastante acustizada, muy puesta para conferencias. Y bueno, o sea, un festival. Entonces le dijimos que proyecten su trabajo. Claro, acá están viendo el trabajo que propuso este estudiante para Marco Sanguinetti, que es un músico de jazz, también de la FADO, de jazz industrial, pero un pianista buenísimo. Y esto es todo eso. Ahora van a venir las visuales. Al final de este video aparecen las visuales que él propone, que lo propone como yo les decía a ustedes que estaba bueno proponer. Ahí viene. ¿Viste? ¿Vieron? Uy, se me tragó. Ahí está. Es que los músicos están quietos. Y esto siguen siendo otras cosas de promoción, digamos. Ah, sí, este fue el video que se proyectó en la FADO para promocionar el evento. Acá están las visuales sueltas, digamos. Piensen como un pianista y DJ. Fue la apuesta. Tendré que cantarles. Porque como les dije, así es. ¡Oh, qué lindo! Si se cansan, está bien, porque no tienen la música ni la emoción. Está repitiendo, ¿no? Este es otro proyecto que no es las visuales de otra alumna. Ahí viene la música. Estos son visuales de otra alumna. Hizo la marca de la cártera. La materia, como el nick de la materia, es música y las visualidades. Por eso la publicita. Está repitiendo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sol Ciudadana que recién que vieron Bueno, así termina Digo, básicamente Me gusta dejar Como en claro Que todo lo que vieron O todo lo que les conté es mi mirada ¿No? Soy docente y tengo Muchas Muchos vicios de bajar línea O de entender un poco Desde el lugar académico Las propuestas Pero que, bueno Ustedes en realidad lo que no tienen Que temer es a la cocina El laburo, ¿no? Porque pueden hacerlo Con el teléfono, las visuales, hoy O sea, o sacando fotos Ni siquiera grabando Entonces, lo más importante Es tener la estructura Y lo que quieran contar A nivel visual Insisto, ¿no? Creo que lo del ejemplo de vos Es muy interesante Porque no se ve ninguna historia Se ve una temática Que es esta cosa Que yo le llamé Construcción O de fábrica O naval Porque en un momento Hay alguien que hace Un video arriba Que aparece Que opera Como una palanca Que parece Como si fuera un submarino Pero bueno Es como Hasta eso No se termina De entender demasiado Porque bueno Lo que se tiene que entender Es lo que la lírica Le pide, ¿no? Es el show de vos Entonces Ahí aparece algo Que tiene que ver con No pisotear No, hola No pisotear Al músico Sería, ¿no? Y a la iluminación Y al resto De los rubros Pero bueno Ahí podemos dar Por terminada La charla Muchísimas gracias Me parece que merece Un inmenso aplauso Esto nos viene bárbaro Para este momento Del ejercicio